Muy buenos días. Hoy iniciamos el tiempo de Adviento. Y más que una reflexión o una homilía, quisiera hacer llegar a ustedes una catequesis sencilla, práctica, con un fin. Con el fin de que podamos vivir con mayor intensidad, con mayor espiritualidad, este tiempo tan hermoso, tan maravilloso que la iglesia, que Dios nos ofrece para prepararnos a ese gran acontecimiento de fe que la iglesia nos ofrece. Y creo que la primera catequesis sería, hermanos, unámonos hoy todos en una acción de gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos permite, nos ha permitido llegar nuevamente a vivir aquí en la tierra este tiempo tan hermoso. Todos sabemos que Adviento significa preparación. Estar dispuestos, preparados para ese gran acontecimiento, eso que no sabemos ni en qué momento, ni a qué hora, pero que todos somos conscientes que irá a suceder algún día. Y el tiempo de Adviento nos dispone a prepararnos. Lo dice hoy el texto del Evangelio. Estar preparados, estar despiertos. También quisiera que en esta catequesis nosotros pudiéramos reflexionar sobre los signos y los símbolos que nos acompañan, que acompañan el tiempo de Adviento. Por ejemplo, ¿por qué el color morado? Los ornamentos de los sacerdotes y el mantel que cubrirá el altar sagrado va a ser morado. Son cuatro domingos y en esos cuatro domingos el altar va a estar de color morado. ¿Por qué? Porque el color morado ni es triste ni es alegre. Es un color pasivo que dispone a las personas a eso. ¿Cómo qué esperar? No hay luto, no hay llanto, no hay dolor, pero tampoco hay alegría, sino expectativa. También tenemos otro elemento que nos acompaña en el Adviento, que es algo hermoso, pero que también se ha ido perdiendo. Lo hemos dejado perder y es el momento de recuperarlo. Ese signo tan hermoso de la corona de Adviento. Lástima que hoy, hoy día, la corona de Adviento se ha convertido en un adorno, en un adorno más de los que hacen parte, con los que nosotros decoramos nuestros hogares, nuestras casas para la Navidad. Y la corona de Adviento no es un adorno de Navidad. Es un signo hermoso que si nosotros lo comprendemos y lo vivimos, nos va a llevar a vivir este tiempo de una manera diferente a la que hemos vivido el resto del año. Bueno, explico. Es una corona, es decir, es un círculo. ¿Y qué significa? Eso significa la forma de la corona, significa la eternidad. Le ponemos follaje, hojas verdes, porque significa la vida y la esperanza. También va adornada a algunas personas, les colocan listones de color rojo que simbolizan el amor de Dios, que vuelve a traernos eso, a recordarnos que nos ama, que por eso se hizo niño y que por eso nació en un pesebre, en la humildad de un pesebre, para recordarnos que lo más importante en la vida es el amor. Eso es lo más fundamental. También la corona de Adviento está adornada por sirios, por velitas, y esas velitas son cinco, las de los cuatro domingos y la de la noche de Navidad. Entonces, cada domingo se irá a ir encendiendo una vela, cada domingo una cerita, una velita, pero no hay que encenderla por encenderla. Yo diría, a esa catequesis le aplicaría esto. Reúnanse en familia. Casi siempre la corona está en el comedor, en la mesa donde se consumen los sagrados alimentos. Qué bonito sería que hoy la familia se reuniera, padre, madre e hijos, la familia, y encendieran la primera acera con un propósito. ¿Y cuál será el propósito? Que vivamos en paz, que haya armonía en nuestros hogares, que nunca nos falte la salud, que haya trabajo, que Dios Padre nos siga concediendo lo necesario, lo indispensable para vivir dignamente. ¿Qué? Eso sería un propósito. El segundo domingo, la segunda cerita, con un propósito nuevo, de acuerdo a las necesidades de cada familia. La reconciliación, el perdonarnos, el devolvernos a encontrar. El tercer domingo, acordarnos de que hay gente que no tiene, que a nosotros no nos sobra, pero tampoco nos hace falta, mientras que haya muchas personas, muchas familias, que sí, les hace falta y que necesitan mucho. Y el cuarto domingo, el cuarto domingo de Adviento, oiga, acordémonos, acordémonos de las personas que nos hemos, de las que nos hemos alejado. Mandar un recado, un mensajito, volver. Lástima que perdimos aquello tan hermoso debido al mal uso del celular, pero era algo tan maravilloso, tan bonito, perdón, que los árboles de Navidad se llenaban de tarjetas, porque nuestros amigos hacían llegar su sentir de Navidad, y lo hacían por escrito en una tarjeta, y nosotros colocábamos con gusto y sobre todo con orgullo. La familia tal me mandó felicitaciones de Navidad y Año Nuevo, y eso se perdió, porque ahora son digitales las expresiones de Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Qué bonito sería, hagámoslo, que ese cuarto domingo todos los hijos, los que tienen amigos, el papá, la mamá, los que tienen amigos hicieran una tarjeta manual y la hicieran llegar a esa persona con la que hace mucho tiempo no nos comunicamos y no hemos encontrado. Qué hermoso, eso es bonito, eso es el tiempo de Adviento. Es que el tiempo de Adviento tiene que llevarnos a hacer lo que hemos dejado de hacer durante todo el año, a recuperar el tiempo que hemos perdido y volver a sintonizar la vida con el acontecer diario de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de los seres que queremos, que amamos. Es decir, es recordarnos que estamos vivos, que estamos vivos y que necesitamos mejorar nuestras actitudes, nuestros gestos como cristianos como cristianos y como seres humanos. ¿Qué otra cosa hermosa tenemos? Aquí en México decimos las posadas. Débole un sentido verdadero de cristiandad y de espiritualidad a las posadas. No solamente por el ponche, no solamente por las galletas, no solamente por las piñatas. Saquemos tiempo en estos nueve días, en esos nueve días de las posadas, para reflexionar sobre esos grandes personajes. Jesús, perdón, José, María, San Joaquín, Santa Ana. El niño Jesús, que volvamos a inculcarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, eso tan hermoso que nuestros padres nos transmitieron y que nos hacían vivir con tanta, con tanta hermosura. Lo que ya reseñaba el árbol de Navidad, que pudiéramos volver a ser el árbol juntos. Hay gente que paga para que le adornen la casa. Eso no tiene sentido. Háganlo en familia. Es que este tiempo es para eso. Es para retomar el calor humano, retomar la armonía del hogar, volver a darnos tiempo para hacer lo que hemos dejado de hacer. Eso es hermoso. Y los textos que nos van a acompañar en este domingo son En la primera lectura está el profeta Isaías, en el capítulo 2, versículo 1 al 5, el Salmo 121. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 13, de los versículos 1, 11 al 14. Y el texto del Santo Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 24, de los versículos 37 al 44. Y para finalizar esta catequesis, lo que apunta el Santo Evangelio, hermanos, resumiendo, que la corona, que los adornos, que el árbol de Navidad, que las posadas o la novena de aguinaldos, nos ayude a esto, lo que nos dice San Mateo hoy. Estemos atentos, despiertos. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas del mundo, de este tiempo tan moderno, que nos han apartado los ojos de Dios, que han apartado nuestra vida de Dios. Por eso hay tanto desorden, por eso la gente se ha dedicado y se ha inclinado por tanto vicio, por tanto placer, por tanta cosa vana en el mundo, que no nos deja nada, sino enfermedades y problemas. El Evangelio hoy nos dice, pestañemos, guiñemos los ojos para volverlos a abrir. Hace 15 días, más o menos, el libro del Apocalipsis, hacía una recomendación. Echémonos colirio en los ojos para ver la realidad como es. Y si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que esta realidad no es para reírnos, no es para volver a hacer lo mismo de siempre, sino retomar la vida con seriedad y vencer esto. Abrir los ojos y ver, abrir los ojos para darnos cuenta que la modernidad, la comodidad, que el placer, que el hedonismo en el que estamos viviendo, en el que la humanidad ha caído, nos está haciendo perder tiempo y perder de vista lo más esencial, que Cristo un día nuevamente se volverá a revelar con su gloria. Y eso es el tiempo de Adviento, que no nos agarre distraídos, que no nos agarre atontados, embelezados, mirando una cosa y otra, que no tiene sentido, sino que miremos la realidad. Y la realidad es esta, nos espera un mundo maravilloso. Cristo nos ofrece lo más esencial, lo realmente válido para nosotros los creyentes. A eso, a eso volverá Cristo a la tierra, a recordarle a la humanidad que nos ama y que nos quiere junto a Él. Familias, feliz, feliz inicio del tiempo de Adviento. Y yo espero que todos podamos aprovecharlo al máximo haciendo cosas distintas, cosas diferentes, sin olvidarnos que hay gente que en este tiempo nos necesita mucho más. Y que por eso Dios Padre nos ofrece este tiempo. Por eso Dios Padre nos pone estas opciones, nos brinda estas oportunidades en la vida, para recordar que hay hermanos que necesitan mucho de nuestro afecto, de nuestro cariño, de nuestra gratitud y de nuestra caridad. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo!